Un agradable integrante estuvo este miércoles en los entrenamientos de la preselección de baloncesto. Nada más y nada menos que Norchard Omier, el máximo exponente nica en este deporte, se puso las zapatillas y entrenó la parte de sus compañeros que se alistan para la segunda ventana clasificatoria de la American Cup 2025. Omier viene de una temporada mágica en Miami Hurricanes, llegó a la semifinal del Final Four de la NCAA, tuvo buenos números y ya es un referente de su nueva alma mater. Me siento muy alegre por todo lo que mi equipo pudo lograr este año, algo histórico que no se ha hecho en la historia de la Universidad de Miami, así que muy agradecido con Dios, muy feliz y aquí seguimos, trabajando duro, ya poniendo eso atrás, enfocándonos en la próxima temporada. Como tú lo dices, algo diferente, que alcanza un buen nivel, pero la Universidad de Miami, como le podría decir que todos los juegos son pegados, nadie, ninguna noche alguien viene y dice, oh, voy a ganar fácil hoy, así que contra cualquier equipo, primeramente en nuestra conferencia, contra Duke, North Carolina, Florida State. Norchard en 37 juegos promedió 13.1 puntos por partido y 10 rebotes por juego en esta exigente universidad, que lo hizo mejorar como jugador de la NCAA, con proyecciones a ir ahora a la NBA. El juego se puso más lento para mí, comencé a ver cosas que no veía antes, antes apuraba las jugadas, hacía cosas que no debía hacer, pero ahora creo que Miami me ayudó a hacer el IQ, me volví más inteligente, creo, y veo jugadas que no veía antes, anoto más fácil, más cómodo, porque hago las cosas más sencillas. Creo que tuve que ponerme un poco más fuerte, porque cada día, todos los días que jugábamos, eran contra 7 pies, 7-1, 7-2, así que no era como en Arkansas State, que eran jugadores de mi tamaño, así que tuve que ponerme un poco más fuerte, un poco más inteligente, buscarle las desventajas a ellos, cosas que no hacen bien y explotarlas. ¿Cuál fue tu partido que más disfrutaste? No sé si alguna temporada regular. Sí, yo creo que el partido contra Duque en casa, que jugué muy bien, contra una universidad histórica, así que puedo decir que ese, y definitivamente el partido contra Texas, que estábamos abajo 13 puntos, faltando 8 minutos, y volvimos desde atrás y ganamos para ir al cupo, al Final Four. ¿Cuál fue el proceso de intentar entrar en la NBA? ¿Cómo tomaste la decisión de, como decimos, de que tal vez se escogieran, entregar con los equipos, comentarnos esa parte, después de la temporada? Sí, pues, fue una experiencia muy bonita, porque lo que yo y mi equipo nos sentamos, las personas que siempre me ayudan nos sentamos, dijimos, queremos saber qué necesito mejorar para poder entrar en la NBA. Y hicimos eso con el propósito de conseguir, ¿cómo se dice? Feedback. ¿De la alimentación? Exactamente. Para que me dijeran qué necesito mejorar, qué necesito no hacer, qué necesito comenzar a hacer, para poder ser del próximo nivel. Y creo que fue una experiencia muy bonita, entender cómo funciona la NBA interiormente, con los agentes, con los workouts, con los pro days. Son muchas cosas que no sabía, pero ahora lo sé. Norcia responde la pregunta que todos quieren saber, ¿podrá jugar con Nicaragua en la eliminatoria American Cup del 23 al 25 en el polideportivo entre su gente, y también en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador? Esto dice el nicaragüense. No estoy en mis manos, yo estoy disponible, ahorita que vuelva, porque ya tengo que volverme mañana a Miami, cuando vuelva voy a sentarme con los coaches, ellos tienen que llamar a la administración y tener una reunión, y ellos son los que me van a dar el permiso. Sí, sí, como yo les he dicho antes, que yo estoy a la disposición, yo primero me dan permiso para jugar a la universidad, pero de mi parte yo quiero jugar, estoy aquí, me siento alegre, estando con los muchachos, entrenando hoy. Ya en dos ocasiones Norcia estuvo en la selección para el anterior proceso American Cup, pero esta sería la primera vez que su público lo vería jugar a quien ya es un jugador consagrado en el baloncesto universitario.